Héctor Sandarty hace importantes revelaciones La Casa de los Famosos. Héctor Sandarty está listo para conducir la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Así que antes de darle inicio a esta exigente etapa profesional, el conductor hizo algunas declaraciones basadas en su experiencia dentro del programa. Las cuales podrían servirle a cada uno de los participantes que competirán por el jugoso premio de 200.000 dólares. El único error que podrías cometer dentro de La Casa es olvidarte que hay cámaras y micrófonos. Si se te olvida, ¿qué es muy probable que suceda? ¿Qué va a pasar? Pues vas a sentir como si estuvieras en tu casa. En una fiesta o en un evento y sin filtros te dejas ir, dijo en entrevista con Mezcal Televisión. Sandarty confiesa que este olvido de los participantes les da contenido, pero la desventaja es que precisamente esto es lo que les podría ocasionar que sean eliminados. Muchas gracias. Ya estás suscrito a nuestro newsletter. Obviamente, a nosotros nos da contenido. Pero puede ser que ellos paguen las consecuencias de cosas que hacen o dicen. Es un arma de dos filos, te puede levantar o te puede hundir, confesó. Además, dijo que en este programa a muchos participantes les puede cambiar la vida. Aunque no precisamente de forma positiva, pues a algunos famosos se les ha acabado la carrera luego de que el público conociera su verdadera personalidad. Este show te puede cambiar la vida y la carrera, sobre todo la carrera cuando eres famoso. Porque he tenido casos, no voy a mencionar nombres, pero conozco casos de gente que tenía una imagen muy afable con el público. Empático con el público y dentro de la casa se convirtió en una persona mezquina. Cizañosa, traicionera, que la gente dijo, Oye, no es el cuate que yo vi en televisión. No me gustas, no me caes bien y los terminan eliminando. Y se lo juro, se les acaba la carrera, manifestó. Es un reflejo de lo que somos. Yo creo que lo que pasa con este show, por lo cual se convierte adictivo, es que el público de repente puede incluso hasta sentirse identificado con alguno de los personajes o de las situaciones y eso lo hace adictivo. El morbo, el morbo me parece que es algo que el ser humano busca y que no tienes muchas oportunidades de ser morboso, y aquí tienes un show de televisión para que puedas ser morboso, agregó.